A ver, a ver, no, no, acá, acá se necesitan momeros matemáticos 2 más 2 igual a 4 Bravo, 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 bravo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 más 5 igual a 10 Que bravo, que bravo A ver, F, saca tu resultado Se los dejo en sus manos, chicos Kakaroto, el resto está en sus manos Y aunque usted no lo crea, en otras noticias random Mujer envía mil kilos de cebolla a su ex novio Para que llore como ella lo hizo por él Siente su dolor Ahora sí, ya no creo que existan más tonterías para comprar Ya no creo Venidos en la sección de cosas que no necesitas, pero quieres tener Y en otras noticias militarescas Militar que la rompió con baile Tra, 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 en Tik Tok Fue expulsado del ejército ¡Aaah! ¡Sálvese! ¡Uy! ¡Sí, bueno! Construiré mi propio parque temático Con juegos de azar y mujerzuelas De hecho, olviden el parque Yo saliendo de mi casa Eh, eh, todos me la pelan Todos me la pelan Y veo a la policía afuera Se rindió De conquistar a su crush Hice lo que pude, gente A mí se me hace que eres marica Volví con mi ex Dijo que había cambiado Y es otra persona que de verdad me quiere ¿Tú eres un juguete? ¿En serio ya no andas con mi compa? ¿Qué? ¿Hola? Y en otras noticias Locas, locas, locas ¡Locas, locas! ¡Sí! NASA Y si el 2020 te parecía extraño La NASA confirma Que sí existe el universo paralelo ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Helados Holanda Lleva dos, paga tres Un precio razonable Paracetamol Paracetamol A la Juan Noticiosas noticias de celebridades Inspirador Celebridades escriben Estamos en esto juntos Aguanta, aguanta Espera un momento ¿Qué es eso? Con sus yates privados ¡No te estés burlando, cabrón! ¿Qué pasa, señor? ¡No te estés burlando, cabrón! ¡Se está burlando! ¡Cállate! ¡No te estés! ¡No te estés! ¡Cabrón! Una consulta ¿Si tengo gripa ¿A los gatos se les pega? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, me! No hay que pegarle al gatito Él no tiene culpa de tus problemas de salud ¿Es normal que sea tan estúpido? No es estúpido ¡Es avanzado, es avanzado! ¡Ja, ja, ja! Y en otras noticias infantiles Un niño de nueve años Se está en Puebla Estaba estrizado Por exceso de tareas ¡Peliantres! ¿Lo ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón No me gusta pasar por esta calle ¿Por qué? Porque aquí es donde me mataron Hace cinco años Se desaparece Vuelve a aparecer Ahora Es la que sigue Alan, eres tan pendejo Que no te puedo insultar Güey, eres el encargado De agarrar las cartulinas En las exposiciones Este es mi don Ah, tu compa te dice Que agarras la cartulina Para él declararse a tu crush Mi maldición Guapo Tengo novia Y la amo Pues estoy aquí Para aclarar las cosas Como un verdadero león ¿Y ella te ama a ti? Baila Amor Vente formal Por favor Nada de tonterías Vente formal Algo que haga juego No se diga Bueno Que Dumbledore Tiene estilo Poco a poco Vamos creciendo Oye, sí Oye, sí Eso es creatividad El chico Creatividad El bueno Es hermoso Mi mente dice Cancún Mi cuerpo Mi cuerpo dice Hawái Mi cartera dice Échate agua con la mangue La pobreza ¿Por qué soy un pobre diablo? ¿Por qué? Mientras tanto En las noticias de Rusia Leerles el pequeño delfín Que hacía Proponen que presos rusos Sean utilizados Para probar vacunas Contra el COVID-19 Así es como lo hacemos En la madre Rusia Me fui de vacaciones Con mi novio a Brasil Nos sentamos a comer En un restaurante Y pedimos una ensalada Tropical Apareció el camarero Con un bol Con zanahorias enteras Con sus hojas Y un apio También entero ¿Qué es esta porquería? A ver Que alguien me explique Yo me comí las zanahorias Y mi novio el apio Sin ganas Por la simplicidad De la ensalada Al rato nos trajeron La verdadera ensalada Tropical Nos habíamos comido El floreto No seas No vayes No seas idiota mamá Donald Trump Le mete otra sanción A Huawei Oh rayos China Que le mandemos otra vez Advertencia Número 1 Bájale de huevos Bájale Bájale de huevos No confundas Amabilidad Con coqueteo Preciosa Yo no soy amable Despacio Franchute Esto es oro Buen besa tu elfa Después de la cuarentena Estás tan hermosa Como el día En que te fuiste Con otro Nunca quisiste ser novia de nadie Y ahora serás esposa de alguien Pues solo pasó Si pero lo que nunca voy a entender Es como pasó Me desperté un día Y lo supe Eso de lo que nunca estuve segura contigo Ya no te tengo miedo Cucaracha La cucaracha Que huele Dice De meter una cucaracha A mi cuarto Ay no Ahí está Aquí está Arriba de ti Ay 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 Cuando prenden las luces En la disco Y ves a la morra Que te están ligando Hoy en el metro Un nene pequeño Me cogió de la mano Y me dijo Papá Y yo por seguirle el juego Me reí Y le dije ¿Qué pasa hijo? Rosy me agrada este chico En ese momento La mamá me miró Y dijo No es tuyo Pero podemos tener otro Ni siquiera tuve que pedírselo Cuando ya me peleé con todo el mundo Y no tengo con quien más pelear Todos me la pelan Todos me la pelan A mi a mi a mi a mi Todos me la pelan Oye Tranquilo viejo Putas los que ¿Qué? Según nuestros Computos Son pocos Los que leen Tipografías chicas En vía pública Ay ahora ya entendí Ella no se fue Tú le hiciste que se vayara Que se fue dara Fuirse ¡Los pendejos! ¡Yo te elijo! ¡Huyera! ¡Tú eres huevado! Se ha ido a fuido Será mejor que te des a pendejes O te voy a arrancar el cráneo Y luego me voy a cagar el cuello ¡Mongol! ¡Suscríbete al canal!